Buenas noches gente de Salta, estamos muy pero muy contentos de estar tocando esta vez, una vez más acá en Líder. Y suena, Sashana, arriba, pa, pa, palmas arriba, pa, pa, palmas arriba. Y cantamos en casa, vamos, esta noche, Sashana en vivo, en varios lugares de acá de Salta, vamos. ¡Cumbia! La noche me encontró, la noche me recuerdo si tu voz estaba ahí. Diciéndome te quiero y otra vez vuelvo a sufrir, cuando me dejarás. Te quiero yo olvidar, me puse a escribir, la última canción para tu cuerpo y para mí. Esa escena de momentos y pasiones que vi, se me cayó una lágrima cuando yo la escribí. Y como dije, pero ya no te veo, estar tan bonito como el día en que me fui. Por mi estúpido horror, hoy yo recuerdo te perdí. Sabré llegar estos días, no me perdonarás. Y en noche no dormí, mirándose con fotos y esas cartas para mí. Son como una navaja que me pare el corazón. Me cayó una lágrima, perdóname mi amor. Palmas arriba. Palmas arriba. ¡Hey, hey, hey! Seguimos con las palmas arriba. Palmas arriba, porque eso dice... Guasa, guasa Pa, 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 vamos a abrir Se allana en vivo esta noche En Mali Luguela de Salta Y eso vince Ahora quieres mi cariño Que mis labios sean tuyos Ahora sabes que me alejo Y por eso sientes miedo Yo insistí por nuestro lazo Me cambiabas por amigos Me cansé de llorar tanto Es por eso que te digo Es verdad, te engañé, perdóname Por eso esta noche salí sin saber lo que haría Y sin buscar encontré el amor de mi vida Ahora te dejo tranquilo con tu ironía Ahora ya no eres nadie, otro me necesito Y las palmas son ricas ¡Ey! 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 ¡Tumbia! ¡Sabor! ¡Vamos! ¡Ey! Guasa, guasa ¡Tumbia! Seguimos con las palmas ¡Pues más arriba! Porque eso dice Recuerdos Para vos ¡Vamos! ¡Tumbia! ¡Ey! 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 Sabes que me gustas mucho que lo he demostrado Sabes que me gustas mucho para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Porque sabes que te sientes solamente aquí Quisiera darte algo nuevo que te complaciera Sabes que me estoy muriendo por amarte así Quisiera que me des la miel de tus labios Porque sabes que te quiero solamente a ti ¿Y cómo dice? Que me vuelva a mi lado y no me haga sufrir Yo me muero por tener tu y yo no me ojes Porque sabes que te quiero solamente a ti Que me vuelva a mi lado y no me haga sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Quisiera que me des la miel de tus labios Porque sabes que te quiero solamente a ti Y las palmas arriba ¡Ey, ey, 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 ey! Seguimos con las palmas arriba Palmas Sallana esta noche en salta en vivo para todos ustedes Recuerdos que dice así ¡Vamos! Y baila con ganas ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos! ¡Súper! Y era lo que soy, lo que soy, que tengo corazón y vivo mi manera moviendo las caderas Soy negra bailantera y soy de piel morena Y vos bailando cumbia al ritmo de la tumba Y era bailantera y soy de piel morena Seguimos con las palmas arriba, vamos alta, clásicos de Sallana en vivo Una llamadita a las 3 de la mañana recibió mi celular Era tu número, no me digas que no, que quieres de mí Mi marido me pregunta, ¿quién es esa persona que por la noche molesta? Ahora que realmente estoy feliz No vengas a gritarme, lo que a tu lado nunca llegaré a tener Y las palmas arriba, dice No puede preocupar lo que te dio mi conexión De ese que lo maté por esta equivocación No hay mamá, no hay mamá, lo que a tu lado nunca llegué a estar Y acercarte a mí, que mi tienda No puedes llamarme, es más probable que te rechore No puedes abusar de mi amor, es más probable que no respondas Con las manos se rígan ¡Hey! 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 ¡Lubia! ¡Lubia! ¡Epa! Muchas gracias, gracias líder Y las palmas arriba, clásico Y lo van a cantar en casa todos Esa, 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 esa Y a Ginebra En mi ducha me recorría Mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño guapo Se la ha comido el tiempo por tus penas Y tu inseguridad machista Se desplaza cada día en mis lágrimas Y la manito se rígan Una vez más, no, por favor Que estoy cansada Y no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No grites Que los niños duermen Una vez más, no, por favor Que estoy cansada Ay, no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No grites Que los niños duermen Y la palma se rígan Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mí me pide sacar el balé Para cúbrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres Malo eres Porque quieres Tonto, tonto, tonto eres No me deshicies ¿Cómo eres? Eres débil, eres malo No te pienses mejor que yo Ni que nadie Y ahora yo me pongo un cigarrillo No vamos a suelta Malo, malo, malo eres tú 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 Muchas gracias Gracias